Am I stuck in this dream forever more? Wake me up cause I need to move Hola amigos, el día de hoy una vez más en nuestras aventuras acá de Samuel y de Luisito ahorita nos estarán preguntando dónde está Samuel y así es que lo vamos a traer así es que por favor, voy a estar viendo acá ya está Samuel es el día de hoy Oh, like I owe the best every hope that I'm chasing Trying to outtrain my own fears Shake me out tonight, can't you see that I'm wasting you and me? Ya estamos ya, podría decir, un poco cerca del ojo de Yumina solamente faltan ya algunos kilómetros para llegar así es amigo y pues esperemos que no sea muy cansado porque ya estamos caminando ya como una o dos horas y nos llevamos ya un tiempo ya acá en el sitio real es el sitio recreacional de Yumina estamos justamente con el ojo ahorita esta agua es del ojo en realidad como estarán viendo está totalmente cristalina acá estamos ya también se quería ya zambulir pero por el clima exacto no nos permite pero sí está súper recomendable que vengas un día de calor un día domingo un día familiar y también como que hay varios lugares donde puedes jugar partido puedes jugar voley y tienes de verdad mucho mucho campo para una recreación bonita les quería informar que acá permiten hacer parrilla, acampar bueno pueden venir como ya dijimos un domingo familiar a pasarla chévere bueno amigos mientras estamos esperando a que Samuel se termine de tomar las fotos que está haciendo les quería comentar algo que también puede ser que sea algo muy recomendable para ustedes en realidad como ahorita estarán viendo está totalmente nublado pero en días de calor les recomiendo que se puedan traer su repelente y su bloqueador ya que es un lugar totalmente descampado mira como estarán viendo solamente es pura pampa y para este lado ya más sencillo ya están los árboles y toda la cosa pero sí súper recomendable que te cuides ya bueno amigos nos acabamos de encontrar con un altar bueno amigos en realidad sí pero es un altar no sé en realidad a ver me voy a chequear en este es un poco súper interesante yo al principio cuando estaba viéndolo por primera vez dije ah puede ser un cementerio pequeño puede ser una iglesia de repente ¿no? ¿quién lo sabe? vamos ya para la parte superior para la parte de la altura de Yomina bueno todavía no bastante en realidad vamos a subir ese cerro no sé si lo lleguen a apreciar bien pero va a ser uno de los mejores retos que también nos hemos propuesto para llegar a subir y también a ver cómo llegamos ¿no? esperamos no llegar al mal estado porque si no ya digamos porque de vuelta también vas a tener que caminar igual sí es totalmente esto y lo malo que no hay colectivos por acá debe haber colectivos cosa que ya nos lleva más rápido pero el colectivo solo está como que para venir nomás a la principal sí exacto el sol te deja y se va por eso exactamente le recomiendo que vengan en un carro particular o vengan en un día que puedas estar todo el día y puedan divertirse también caminando es un buen lugar para que puedas mirar en la naturaleza y puedas apreciarla bien o si no puede ser también un trato con el colectivero que les traiga y que des su número y les lo llaman para que se venga a recoger un taxi o ya ustedes lo ven en lo proporcional y 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